Hola, ¿qué tal? Continuamos con el taller de análisis del artículo científico que aplica un modelo del diseño experimental. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo para construir el sistema de diseño como parte de su tarea. Voy a utilizar de ejemplo este artículo que cité en el video anterior, efecto de fructanos de agave, nulina y almidón sobre algunos aspectos del síndrome metabólico, lo que es la salud de estas ratas Wister. Entonces lo que estamos viendo en este caso es una imagen que obtuve del artículo, una imagen muy interesante porque de alguna manera nos están guiando, nos están diciendo que a partir de estas plantas de agave extraen los fructanos y luego los incorporan a dietas que le dan al animal y después de que estas dietas se convierten en los tratamientos, son diferentes dietas, se contienen las diferentes fuentes de fructanos y de almidón además y alguna control. Y bueno, aquí está esta imagen de la rata que me está dando idea de uno de los conceptos importantes que ustedes vieron en su investigación de conceptos y aquí nos están dando idea de que algo le midieron a estos animalitos. Vamos a ver el artículo, a ver de qué se trata. Muy bien, siguiendo las indicaciones de la introducción al taller, bueno, pues aquí está el artículo, tenemos que identificar primero el nombre del artículo, los nombres de los autores, en alguna parte hay que revisar de qué instituciones provienen, también aquí tenemos el nombre de la revista y acá tenemos también, además del nombre de la revista, el año y los datos de lo que es este artículo, que es el, en este caso es el volumen 5 y estas deben de ser las páginas. Y luego, bueno, pues tenemos el resumen, aquí está la imagen que tenía yo en mis diapositivas o que la tengo ahí y en este resumen es muy interesante porque puedo solamente leer el resumen de obtener suficiente información de las variables independientes de la unidad experimental y de las variables dependientes. Si leemos un poquito aquí, pues ya nos están diciendo que las ratas Wistar saludables fueron suplementadas durante 20 semanas con inulina comercial, que está representada con la I mayúscula, fructanos de agave tequilana, que es el CAT, también tienen fructanos experimentales, como ejemplo uno que proviene de también de un agave tequilana y que se abrevia como EAT y otro de las de agave salmiana, AS, y también uno de almidón de arroz, que es el RS, y también una alimentación estándar para este tipo de roedores, que es la C, que es el control. Pues con eso me doy idea ya de que estas posiblemente sean las variables independientes o los tratamientos, que es lo que se representa aquí en esta imagen. Entonces es muy interesante. Y si sigo leyendo, seguramente aquí también voy a descubrir algunas de las variables dependientes que se midieron. Entonces, otra de las estrategias que puedo usar es irme hacia el interior del artículo y revisar, por ejemplo, las tablas o las figuras que me van a decir mucho de la información sin tener que leer todo todavía con detalles, sino viendo las tablas. Por ejemplo, en esta tabla uno dice que son medias de las dietas que les dieron a las ratas. Entonces aquí se lee hasta el número 20, debe ser los 20 días o las 20 semanas más bien que se mencionan en el resumen. Y aquí entonces fíjense cómo está esta columna de tratamientos. Te voy a buscar otra donde seguramente viene esa columna. Acá están. Estos son los tratamientos. Estas son las variables independientes. Y entonces uno más o menos empieza a aprender y dices, puede haber un factor en estudio, dos, tres factores en estudio. Y si es un factor en estudio, los niveles de los factores coinciden con los tratamientos. Y como aquí tenemos al parecer un solo tratamiento que es la fuente de inulina o la fuente de fructanos. Entonces quiere decir que este es un diseño posiblemente de un solo factor y que tenemos entonces que cada una de estas son los tratamientos o son los niveles. Entonces el factor es, fíjense bien, el factor o variable independiente es la fuente de inulina. Cada uno de estos se convierte entonces en sus niveles o tratamientos, tal como está en la imagen que vimos al inicio. Y entonces después dice si cuáles son las variables de respuesta. Bueno, las variables de respuesta o lo que se le midió a este organismo o modelo animal después de que le dieron esta alimentación variada con estos tratamientos. Entonces deben de ser todos estos que aquí están listados. Por ejemplo, empiezan a aparecer las técnicas. Esta 2.5 que se hizo la medición del pH en las heces, la microbiología para ver posiblemente cómo se comportó la microbiota con los diferentes valores de pH. Acá viene otro, tiene que ver con el contenido en el colon, con la longitud intestinal. También aquí hay un análisis histológico para ver qué ocurrió. Entonces todas estas son variables de respuesta. Y aquí ya se terminan. Entonces me voy a regresar a la imagen. Bueno, porque yo hice el análisis previo para poder hacerles esta guía en vídeo. Y aquí voy a hacer grande esta imagen. Y van a ver que entonces en esta imagen puedo tener una idea de que las variables de respuesta son estas que están acá. Entonces el animalito este es la unidad experimental y los tratamientos son los que ya les leí antes. Entonces estas son las variables de respuesta, la comunidad bacteriana, los parámetros sensuero, el tejido diposo abdominal, el contenido colónico y de las heces y los histológicos, que son los que leí ahorita. Nada más leí los títulos. Fíjense las estrategias. Ni siquiera tengo que leer con detalle todo el artículo, sino a través de los títulos de las técnicas, a través del resumen, podemos extraer ese tipo de información. Entonces ya con esta información me voy a ir a mi diapositiva y voy a armar el sistema de diseño en un segundo regreso. Bueno, aquí estamos de nuevo. Miren, ya armé, copié y pegué de una de las tablas los tratamientos y dije este. Estos son los niveles de un factor, ¿no? Entonces son los tratamientos, pero les aclaro, son los niveles de un factor. Como mencioné, es la fuente de inulina, estas fuentes finalmente de carbono para el metabolismo de este animal. Y bueno, el animalito es precisamente la unidad experimental porque sobre de él se aplicaron los tratamientos. Y bueno, medir con diferentes técnicas, diferentes variables de respuesta para conocer el efecto de los tratamientos sobre estas variables de respuesta. Y bueno, luego tomar decisiones con la interpretación que se haga de las mismas. Entonces aquí ya tengo también copié y pegué esa imagen que me encantó. Entonces aquí tengo ya estas variables de respuesta. Y bueno, así es como ustedes tienen que armar su sistema de diseño, las entradas, el proceso, las salidas. Entonces los invito a que hagan eso con su artículo. Y ya saben, cualquier duda que tengan, se comunican conmigo. Y estamos saliendo adelante con esta interesante actividad de análisis de los artículos que aplican el sistema de diseño. Me voy a regresar tantito nada más para que vean, para que corroboremos. Me voy a regresar al artículo para corroborar cuál es el modelo que utilizaron, el modelo matemático. Bueno, fíjense, casi al final del artículo pusieron lo que es la parte experimental de este documento. Y aquí encontramos esta sección que se llama diseño de experimentos y análisis estadístico. Artículos y editoriales tan exigentes como estas solicitan que se incluya el nombre del modelo matemático. Aquí se llama un diseño completamente al azar y es efectivamente lo que se llama para nosotros en español un diseño unifactorial o de un solo factor. Aquí me están diciendo que son seis tratamientos. Ya me dicen con detalle cuáles son, mismos que yo ya les mostré. Y también me está diciendo cuál es el software estadístico que se utilizó para el procesamiento de los datos y obtener resultados. Ellos utilizaron este que se llama SAS y es la versión 9.2. También nos dicen que como pruebas estadísticas utilizaron la prueba de normalidad, el análisis de la varianza y la prueba de comparación de medias de 2K. Y también nos dicen que se llevaron a cabo bajo un nivel de significancia de .05. Entonces espero que el artículo que ustedes elijan también tenga esta información. No les estoy pidiendo esta información para incluir las diapositivas, pero son muy importantes porque aquí sí les dice cuál es el nombre del diseño experimental. y eso es importante para que ustedes vayan también ya identificando toda esa información. Bueno, ahora sí, hasta aquí lo dejo y ya saben sus dudas. Con mucho gusto lo vemos. Espero su contacto. Hasta luego.